Noticias tardes de pandemia, su espacio vital. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes en esta nueva edición del programa en este día de miércoles 10 de marzo del año 2021, el segundo año de la pandemia. Donde quiera que usted se encuentre, gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Los salseros ya reconocieron, dice, pero ese Frankie Ruiz, sí, Frankie Ruiz. Su verdadero nombre fue José Antonio Negrón Ruiz. Nació aquí en Estados Unidos, en Patterson. Un día como hoy, hoy día hubiera cumplido 63 años, ¿verdad? Joven. Pero falleció muy jovencito a los 40 años, víctima de su estilo de vida, el alcohol. Lo llevó a una gravísima cirrosis hepática y murió a causa de la cirrosis hepática a la joven edad de 40 años. Gracias por estar con nosotros y como todos los miércoles aquí en el programa vamos a tener música, perdón, tema de salud mental. Vamos a tener un tema de salud mental, los miércoles lo dedicamos, porque estamos convencidos en RPP Noticias, señora, de que una cosa es el riñón, el hígado, el pulmón, el hígado, caja, vamos a hablar de la cirrosis. Pero otra cosa completamente diferente son las emociones que tenemos. Esos sentimientos que cuando vamos en la noche a la cama, nos damos vueltas en la cama y hablamos con la almohada y quiera pasar. Y cómo estará mi mamá y mi papá, que ahora lo veo delicado, y mis hijos, en qué terminará esta pandemia. Los ingresos económicos ya no son como antes, pero tengo miedo de salir. Oiga, todas esas son lo que se llama en el lenguaje habitual, común y corriente, las famosas preocupaciones. Y esas preocupaciones se van acumulando, van aumentando, se van incrementando. Y entonces en una de esas noches, me duele el pecho. Pedro, me duele el pecho. De verdad sí, y tengo sudor. Ambulancia al hospital. ¿Infarto cardíaco? No. Le hacen los exámenes de sangre, los electrocardiogramas, todo lo que es necesario. Señora, no tiene nada en su corazón. Pero yo pensé que tenía un infarto, doctor. ¿Cómo está usted, señora? Y empieza el llanto. Ese es el estrés. Y hoy día vamos a hablar de ese tema, el estrés, porque el estrés es causa importante de morbilidad en esta pandemia. La doctora en psicología, Maritza Figueroa, especialista en temas de clínica y salud mental, está con nosotros. Doctora Figueroa, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. El gusto es mío. Encantado y gracias por acompañarnos. Y como le digo siempre a nuestros invitados, gracias por compartir sus conocimientos con todos nuestros oyentes. Doctora Figueroa, el estrés, defínenos en palabras sencillas. Yo le he tratado de definir con una dramatización, pero ¿qué cosa es el estrés desde el punto de vista psicológico o biológico? Desde el punto de vista psicológico y biológico, tenemos una situación en la cual un ser humano se encuentra sometido a diversas demandas. A tal punto que los recursos con los que cuenta para responder esas demandas resultan insuficientes. O sea, normalmente el ser humano tolera un tipo de demanda, de exigencia, de respuesta y tiene un recurso para ello. Cuando habla de recursos, es recurso emocional, ¿no? Recursos emocionales, recursos psicológicos, por ejemplo, capacidad para pensar, para hacer alguna cosa diferente a la que viene haciendo, para desarrollar estrategias. Son recursos psicológicos, también podemos llamarlos emocionales, porque hay gente que es mucho más sólida a la hora de que tiene una dificultad, tiene más interés a lo que llamamos a veces resiliencia, ¿no? Esa capacidad de sobreponerse a las dificultades, a la adversidad. Pero todos no somos iguales. Hay una gran diversidad. Entonces, cuando hablamos de estrés es porque esto que nosotros tenemos como recurso interno para responder está por debajo de lo que es la demanda y la exigencia de afuera. Por eso es que se da en pandemia que las personas ven afectada su salud mental, porque la pandemia con todo lo que ha supuesto, no solo en el plano de la salud, sino en la economía, en las relaciones interpersonales, en las aspiraciones, en los sueños de las personas, ha significado una serie de pérdidas y una serie de situaciones inimaginadas por muchísima gente. Entonces, cuando eso sucede, cuando esas demandas, como usted dice, o sea, que las preocupaciones, eso es lo que se podría decir, preocupaciones, cuando todas, ¿verdad? Esas múltiples cosas sobrepasan la capacidad de respuesta que me da mi salud emocional, entonces me voy a derretir. ¿Y cómo se da cuenta uno, doctora, que se está empezando ya a sufrir el estrés? Bueno, muchas veces la propia persona no lo percibe. Quienes lo perciben son los que están alrededor de ella. El darse cuenta, el tener esa capacidad de mirarse a sí mismo y decir, estoy realmente sobrepasada o sobrepasado de tensiones y preocupaciones. Por ejemplo, el caso que usted puso de la señora que hace un cuadro de ansiedad, una reacción de ansiedad. Ella no se ha dado cuenta que está estresada. Ella no se ha dado cuenta que se han desbordado todos sus recursos. Ella solamente teme enfermarse y probablemente ha ido guardando una serie de ansiedades y una noche salieron a modo de angustia. Rebalzaron. La gota del agua rebalzó el vaso. Doctora, vamos a hacer una cosita. Le ruego, vamos a tomar una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a enfocarnos ya en el daño que ocasiona esto en la persona y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Yo quisiera que de esta conversación nuestros oyentes obtengan eso, tips prácticos de qué es lo que pueden hacer en la casa para resolver este problema. Regresamos, no se vayan. Hola. Obviamente les resuena, ¿se acuerda? Sarita Montiel. Pues Sarita Montiel nació un día como hoy en 1928. Gracias por estar con nosotros. Este es su espacio vital a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con la doctora en psicología, Maritza Figueroa. Ella es especialista en temas de clínica y salud mental sobre el estrés que se está produciendo en todos en esta pandemia. Ya nos ha dicho que el estrés es esa sensación que tenemos, esa condición en la cual los eventos que suceden alrededor nuestro provocan tanta demanda y nosotros tenemos tan poca reserva para responder desde el punto de vista emocional a esa demanda que nos derretimos, nos quebramos. Y eso se puede manifestar con una serie de problemas en la salud. Y a eso quería llegar doctora Figueroa. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que nos indican que ya estamos quebrándonos, que ya este estrés realmente está dañando nuestra salud y necesitamos ayuda? Bueno, es difícil hablar de una única forma de respuesta y de señal del estrés. Eso va a depender de cada tipo de personalidad. Pero digamos en grandes rasgos lo que vamos a notar es de repente una persona que tiene dificultad para tomar decisiones, una persona que está insegura de todo y tiene miedo de todo. O vamos a encontrar una persona que no consigue el sueño o que se ha aislado mucho más o ha dejado de hablar o ha mostrado mucha irritabilidad. O a veces es que pierden la paciencia comando y tiene una gran reacción emocional. Entonces, todos esos cambios que son diferentes a los que habitualmente la familia ha visto en esta persona puede estar indicando a la familia que la preocupación, el estrés vivido por ese familiar ya está lindando con problemas o de ansiedad o de depresión o de respuesta al trauma. Porque después de un año viviendo con un estrés permanente producido por la pandemia, esto ha pasado de acuerdo con los expertos a una condición traumática. Entonces, tenemos que estar bien, bien observadores, sensibles, escuchando, mirando la respuesta emocional de la gente que nos rodea para hacer las consultas de salud mental respectivas. Porque usted dijo que muchas veces la persona afectada como que no se da cuenta. A veces no se da cuenta. Otras veces sí. Los que más se dan cuenta son aquellos que tienen una capacidad mentalizadora. Son aquellas personas que pueden mirarse a sí mismas y reflexionar sobre lo que están haciendo. Pero todo el mundo no tiene esa facilidad. Todo el mundo no tiene ese estilo de procesamiento de la ansiedad. Hay gente que hace cosas, pero no se pone a reflexionar. Hacen. Entonces, no todo el mundo... Los que son más de mirar, de autoobservar, sí pueden darse cuenta que algo está pasando con ellos. Generalmente la gente dice qué pasa, ¿no? Las personas le dicen, ¿por qué estás así? La cuestionan o lo cuestionan. Y eso sí los hace pensar. Exacto. Y ahí es donde muchas veces surge ese consejo que lo damos en familia y que dice, tienes que poner de tu parte, tienes que salir de esto. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿puede uno salir de este problema por sí solo? ¿O necesita ayuda? ¿Y cuándo necesita ayuda? Excelente la pregunta. Nosotros creo que tenemos que recordar siempre que somos seres humanos y como tales tenemos una enorme capacidad de adaptación. Nos hemos acostumbrado, entre comillas, acostumbrado, es decir, hemos puesto toda nuestra energía de adaptación para el aislamiento social, para el confinamiento, para lo que han significado las cuarentenas, para muchas pérdidas, ¿no? Pero también es cierto que nosotros tenemos que ayudar a las personas cuando no tienen capacidad de respuesta. ¿Cuándo pasa eso? Cuando, por ejemplo, el no dormir, el tener una crisis de ansiedad, se repite. O es muy intensa la respuesta emocional, ¿no? O es una respuesta emocional inadecuada que se traslada a diversos ámbitos del funcionamiento de una persona. Por ejemplo, le pasa en la casa, le pasa con su trabajo, le pasa con sus amigos, le pasa con sus familiares que no conviven con él. Y, ojo, hay que atender mucho más a aquellas personas que, además de aislamiento, tienen soledad. Porque por las razones en las que viven o por las condiciones en las cuales viven, tienen que estar alejadas de todo, ¿no? Y sobre todo si son adultos mayores. Qué interesante. O adultos mayores. Pues entonces ahí es donde se busca ayuda. Y a ustedes, los profesionales de salud mental, tienen sus técnicas y tienen todo lo que ustedes disponen para ayudar a la persona a manejar este estrés, a manejar esta ansiedad, esta depresión que puede haber. Eso nos vamos a ocupar en otro momento. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Me ha encantado conversar con usted. Le agradezco muchísimo su paciencia en contestar estas preguntas para el enlumbrecimiento de nuestros oyentes. Gracias. Gracias a usted, doctor. Y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Entonces ya, señor, señora, se dio cuenta. Cuando usted se da cuenta con la familia, ¿qué le pasa a este Pedro? ¿Qué le pasa a esta María? No es la misma. ¿Por qué está tan...? Ya está empezando allí. Y si eso se repite, se repite, vienen ya síntomas, es momento de buscar ayuda de salud mental y no hay que tener miedo de hacerlo. Por favor, es sumamente importante darse cuenta que el psicólogo, el psiquiatra, están allí para ayudarnos. No se vayan. Vamos a regresar en un momentito.